No quieren que te quiera, si siempre me estás perdiendo mal. Siempre me estás perdiendo, si siempre tú a mí me estás perdiendo. Como si mi cuerpo fuera hecho, ojo de piedra y marmón. Como si mi cuerpo fuera hecho, ojo de piedra y marmón. No quiero, no quiero, no quiero. No quiero, no quiero. Si no lo piensas, sepas a qué vamos a hablar mal. No quiero, no quiero. No quiero, no quiero. No quiero, no quiero.